Tranquilidad mía, como es la cosa, entonces lo das uno y lo otro... Yo se lo chupo. ¿Te quedas tranquilo que es un cademelo? ¿Cómo no me quedas tranquilo? ¿Cómo se llama? ¿Pepto? No, no, ¿a qué me diste? Pepto,epto... Esta porquería la compras en Mariamis, seguro. Es buenísimo eso. Eh, pero está en toda la gorra ahí. ¿Está todo qué? La gorra, digo, de la cabeza. Está en el coco, sé. Está en el coco, claro. Pero hace bien. Ah, me siento mucho mejor. Bueno. ¿Bone? A ver entonces, ¿dónde estamos aquí con el frío? Estamos aquí con el frío. Lo voy a expresar. Estamos aquí con el frío. Apuren sen, ¿no? Apuren sen, sí, sí. Apuren con sen. Con sen. Sen. Apuren sen con sen, ¿no? Son, 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 son. ¿Sabes que sos una bestia? Hija de puta. ¿Cómo se llama apuren sen? Apuren sen. No, apuren sen. Ay, pero ¿por qué está mal? Está sobrando una N. Apuren sen. Apuren sen. Con C y N. Ahora, ¿qué pongo? Chicos, concentremos todos porque tenemos que escribir otro tuit. ¿Por jugar? Pone, ¿por jugar un chino? Con arroba pelado secuzote. ¿Quién gana? Por. ¿Por quién? Hinchón. ¿Viste que yo sé que hinchan no con hinchan? Bueno, voy a hacerla, voy a hacerla. Ahora tengo que preguntarte, en esta sección siempre hablamos de, como hay que invocarla, la pregunta es, ¿cuándo a Shrinex la invocaron? ¿La última vez? ¿En qué sentido? En el sentido, viste, cuando te invocan, decís, acá me invocaron. Ah, cuando estacioné mal. ¿Qué te pasó? Me la invocaron. ¿Qué significa, me la invocaron cuando estacioné mal. ¿Te acuerdas en cepo? No, no, no. El policía me dijo, ojo, señorita, no estacioné. Ay, disculpe, disculpe. Y corregí, ¿entendés? ¿Es lo que pasó? ¿Que te invocaron enseguida? Esto es la nueva anécdota de Rulo. Y ahora, viene una parte muy linda. ¿Vas viste la película cuando Harry conoció a Sally? No. Hay una escena muy linda, muy bonita, que es cuando ella le finge a él un orgasmo, porque sostiene que las mujeres a veces fingen el orgasmo. Sí, claro, para esto, me parece que esto te hará muy aniñado para fingir el orgasmo. ¿Querés me lo ponga yo? Bueno, perfecto. Bueno, y ahora... Entonces, ¿no se sentís que estás capacitada para ese acting? ¿Para qué tengo que hacer? Fingir un orgasmo. ¿Fingir un orgasmo? Bueno, voy a tratar. Sí, no pares. Ya está. ¿Qué retoma es? ¿Qué pareció esto? No sé, no me sale fingir, yo no soy un orgasmo. ¿Estás lista para jugar al chino? Sí, sí, sí. Hace mucho frío, ¿eh? Sí, ya sé. ¿Estás abrigadita? Traje este calcita, ¿podemos verlas? A ver, ¿te quedan lindas? ¿De atrás las calcitas son iguales? Chino, va a irte doce. Espero tener un poco de eso para enfocarla desde un piso veinte. Venga. ¿Qué es el todo? Bueno, sí, un ochenta y dos. Un ocho, yo, uno sesenta y nueve, setenta. Y con unos tacos, mira, más. Más. A ver, para, no te quiso ver bien. ¿Con unos tacos? Ahí. Ah, ahí está. Ahí, ahí que te... Ahí está. ¿Cómo está el doctor? ¿Cómo estamos? Nada, la gente. ¿Qué dice la gente? Yo estoy de tu lado. ¿Qué te dicen la voz, por ejemplo? La voz va a ganar el chino. ¿La voz qué te dicen? Y me dijeron que apúrense, va con eso. No, no, no. ¿La habrán cambiado hoy? Ah, pero qué cabeza dura que soy. Claro, claro. Ahí está. Puse de nuevo. Te dice una cosa que vos no sabés. ¿Qué? Estás participando por un viaje para dos personas al lugar del mundo que quiera, cuando quiera, en business, y con el otro incluido por la gente de este arte un poco. Está jodido. Es decir, si la invocás, vas a una final. ¿A dónde iría, Jeynek? Me gustaría ir a Tulum. ¿Y por qué motivo? No sé, porque la arena es blanca, el mar es azul, es como muy lindo. Por lo que describís, es muy preciosa en Clemente del Tuyo. Vamos a Tulum, vos y toda la producción. Nos da para llevarte más en Clemente del Tuyo. Bueno, vamos, vamos a empezar, dale. Vamos, vamos. Pará que te vas a enfermar, pará que te vas a enfermar. Bueno. Ay, se me tenía en la cámara. No lo había visto. Es chiquitín, es travieso. Por la una, esto es que tira dos tiros en lugar de uno, ¿ok? A la una, a las dos, y a las tres. Muy bien, ¿eh? Aparte, con contraste de corrido, muy bien. El viento no me favoreció. Tiro común, es decir, un tiro, ¿ok? Ay, no. Ay, bueno. ¿Sabes qué buenísima esa? Si agarra el viento, a ver. Pica. ¡Uh! Voy yo.